Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es lo más trending del día. Anaí prepara a toda marcha su boda con el político mexicano Manuel Velasco. La mexicana aseguró que está dedicada a organizar este gran momento de su vida y que la celebración será muy sencilla e íntima. La lista de invitados será limitada. Lo que sí es seguro es que la cantante y actriz desea que todos sus compañeros de RBD la acompañen el día de su boda prevista para mediados de 2015. ¡Gracias!